Buenos días, ánimo, ánimo. Vamos a dedicar todo el tiempo posible a la sesión de preguntas y respuestas, ¿es mejor? Empezamos. Buenos días, presidente. Ah, usted va a estar, pero empezamos. Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarle. En estos días hemos estado publicando varios resultados de la Auditoría Superior de la Federación que se dieron a conocer. Entre ellos se detecta que en el Tren México-Toluca hubo un disparo de inversión en costos del 80 por ciento y además hubo pagos que no están justificados por más de 700 millones de pesos. Saber en esta nueva etapa de su gobierno qué diferencia va a haber en estas obras. Había una visita el próximo jueves que se pospuso. Saber también por qué, por qué también hoy se cancela el inicio de la reconfiguración de la refinería que tenía programado en Hidalgo y saber qué habló ayer con Germán Larrea si tuvo oportunidad de plantearle el tema de los mineros. Muchas gracias. Bueno, pues estamos enfrentando lo que es de dominio público, una situación de muchas las irregularidades, una herencia de obras inconclusas, de inversiones sin beneficios, parte de esas obras que desgraciadamente, desafortunadamente no es la única, es el Tren Toluca a la Ciudad de México que se estimó en 20 mil millones de pesos de manera original, fue creciendo la cantidad. Y ahora, para concluirlo, pues se necesitan alrededor de 15 mil millones adicionales, más lo ya invertido. Bueno, en total costaría 65 mil millones de pesos, lo que se estimó en 20, 25 mil millones. Pero así está todo, ayer hablamos también de estas plantas de fertilizantes que compraron, que se comprometieron recursos por alrededor de 2 mil millones de dólares y todavía no operan las plantas, porque eran plantas viejas convertidas en chatarra, además de que se compraron a precios elevados, se destinaron recursos adicionales para rehabilitarlas y no se puede todavía terminar de modernizarlas. Entonces, en todos estos casos vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices, porque que si no lo mencionamos sería una omisión si no actuamos y la instancia correspondiente va a decidir, por eso la Fiscalía General Autónoma Independiente. Pero pues son muchos temas así, presas, hospitales, gasoductos, universidades, plantas, esto de los los trenes. Les explico, por ejemplo, la situación del tren de Guadalajara, estuvieron a punto de inaugurarlo. Se autorizaron para este año mil millones de pesos, pero cuando pido el reporte de cuánto se requiere se requiere para terminarlo, me están planteando los técnicos que necesitamos un presupuesto adicional a los mil millones de pesos de tres mil 500 millones de pesos para terminarlo el fin de año. ¿Y por qué tenemos que terminarlo? Lo más pronto posible porque ha generado todo tipo de molestias, una obra que se debió terminar desde hace años y así muchas otras. Entonces, estamos haciendo una reprogramación para ir terminando obras en proceso. No nos equivocamos, desde el principio dijimos, primero, mantenimiento de carreteras, de infraestructura. Afortunadamente, se aprobó presupuesto para mantenimiento de caminos y ya tengo el informe que se han licitado el 75 por ciento de las obras de mantenimiento a estas alturas. Eso fue un avance. Lo segundo, se le dio importancia a las obras en proceso, pero son tantas que no va a alcanzar el presupuesto de este año, tenemos que reprogramar la terminación de estas obras. El caso del Tren de Guadalajara son cuatro mil 500 millones, el caso del Tren de Toluca, Ciudad de México, alrededor de la Ciudad de México, alrededor de 15 mil millones. Entonces, vamos a priorizar, a lo mejor terminamos el de Guadalajara para resolver ese asunto, y nos queda el de Toluca a la Ciudad de México para terminarlo en dos, tres años, en la medida de que se reprograme el presupuesto. Pero eso es lo que se recibió, una situación de mucho tiradero de obra, se hacían muchas obras para beneficio de compañías constructoras y no se pensaba en el interés general. Pero vamos a salir adelante. ¿Cuál es tu otra…? ¿Quién manteló su visita el próximo jueves, presidente? Tengo hoy una reunión para lo del Tren precisamente con el secretario de Comunicaciones, con la jefa de gobierno, porque hay un tramo que tiene que ver con la Ciudad de México, donde vamos a tomar ya una definición, y no tenía caso que yo fuera sin tener todos los elementos, por eso se pospuso. Y la segunda era la reunión que tuvo ayer con algunos empresarios, vino Gerván Larrea, si pudo comentarle el tema de los mineros. No exactamente lo de los mineros, pero sí me reuní con un grupo de empresarios para intercambiar puntos de vista con el propósito de que se invierta en el país, porque necesitamos que haya crecimiento de la economía, necesitamos generar empleos. Fue muy buena la reunión, ellos tienen inversiones en el sector minero, en el energético, tienen inversiones en comunicaciones, el grupo con el que me reuní y lo voy a seguir haciendo para que se estimule la inversión, que haya confianza y que podamos contar con la inversión privada nacional y extranjera, porque también debe de quedar claro que no nos alcanzaría la inversión pública para crecer como lo necesita el país, necesitamos crecer a una tasa promedio anual del 4 por ciento, porque no olvidemos que en 36 años la tasa de crecimiento anual ha sido del 2 por ciento. En términos generales, en términos reales prácticamente no ha habido crecimiento, porque si se descuenta el incremento poblacional es casi cero en 36 años, entonces, si no hay crecimiento económico, no hay empleos, no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad, yo estoy convencido, seguro que vamos a avanzar mucho y que va a haber crecimiento económico. Entre otras cosas, insisto, porque no va a haber corrupción, que ese es un ingrediente que impide, cuando hay corrupción se impide que haya crecimiento, o sea, la corrupción impide el crecimiento. Entonces, al no permitirse la corrupción hay crecimiento, se los explico de manera sencilla, los técnicos, los expertos van a las cifras, suele pasar y dice la inversión pública en México es de las más bajas del mundo y sí, sí, es de las más bajas, incluso del continente americano. Pero a eso habría que agregar la corrupción. Entonces, si se invierten en el papel 600 mil millones de pesos, en realidad son efectivos, 300 mil millones de pesos, si acaso 300 mil, porque esa inversión pública se convierte en corrupción en su mayor parte y además se hacen obras que no se terminan. ¿Qué va a pasar ahora?, que esos 600 mil millones en efecto van a ser inversión pública y no se van a ir por el caño de la corrupción. Entonces, tengo confianza de que esto nos va a permitir crecer, vamos a hacer mucho más ahora con el presupuesto. Nada más. ¿A qué hora es su reunión con la SCT, presidente? Y si nos comparte el resto de su agenda del día, por favor. Pues tengo esa reunión, luego tengo otra reunión con el gobernador de Nayarit, quien recuerde, pero Jesús les da la gente. Vamos a tres aquí, tres y tres. Buenos días. ¿Qué información tiene sobre los refugios de mujeres en situación de violencia porque los recursos federales no están llegando? ¿Hay alguna razón en particular para frenar esta ayuda? También ayer el vicepresidente de Estados Unidos le pide reconocer a Juan Guaidó y en este mismo tema pedirle una opinión de lo que sucedió ayer con el periodista mexicano Jorge Ramos allá en Venezuela. Bueno, mire, nada que signifique justicia va a ser hecho a un lado, que quede claro. Señor, refugio de mujeres maltratadas, discriminadas, en riesgo. Todo eso se mantiene, eso y más. Además, lo que estamos haciendo es terminar con los gastos superfluos. Les voy a dar un ejemplo, dos ejemplos y pueden ser tres. Miren, un millón de personas con discapacidad ya están recibiendo, no todos, pero ya muchos y yo espero que en un mes todos están recibiendo una pensión de dos mil 550 pesos cada dos veces, todas las niñas y todos los niños con discapacidad del país. Pero al mismo tiempo existe el Instituto para la Atención a Personas con Discapacidad. La pensión a un millón de personas con discapacidad, que significa una inversión sin precedente nunca en en la historia de México. Se había destinado tanto y les invito a que revisen el gasto público sobre esto. Hablamos como de 18 mil millones de pesos, pero se creó un instituto, el instituto tiene 600, 800 millones, algo así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues que ese instituto, los recursos de ese instituto se sumen al apoyo a personas con discapacidad. Porque antes todo era el instituto, para niños de la calle un instituto, para madres solteras un instituto, para adultos mayores un instituto. Y cada instituto con un director general o directora general o coordinadora, con sueldos de 150 a 200 mil pesos, con direcciones, jefes de departamento, viajes al extranjero, porque había que ir a aprender. A Europa, ¿cómo hacerle? Entonces, ya no queremos eso, ya lo que queremos es vamos a darle el apoyo directo a la gente, la gente, no a la gente. La gente va a necesaria. La gente va a necesaria, que la gente va a necesitar. simuladora, porque ¿para qué se va a crear un instituto si no se ayuda al que lo requiere? Nada más aparato, además, porque el neoliberalismo tuvo que ver también con la formación académica, las famosas políticas públicas, se iban al extranjero a tomar cursos y era para eso, para venir a crear institutos de todo. Al final de cuentas, el que lo necesitaba no recibía nada. Les comentaba yo ayer, antier, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales recibían alrededor de 30 mil millones de pesos, mejor de manera directa. Si el mexicano no es menor de edad, ¿para qué la tutela?, ¿para qué el intermediarismo?, ¿por qué no de manera directa? Y para que le llegue el apoyo y le llegue completo. Es una especie, con todo respeto, de las bolsas de moches que existían, por eso no les costaba trabajo aprobar el presupuesto, porque a cada diputado le daban para que distribuyera presupuesto. Eso es indebido, es ilegal, por eso es el gobierno, por eso es el poder ejecutivo, no puede haber un gobierno paralelo. Entonces, crearon toda esta concepción de la sociedad civil, o sea, también satanizando al gobierno, estigmatizando al gobierno. No, si las acciones se llevan a cabo a través del gobierno no son eficaces y además se roban todo. Luego, entonces, mejor denos a nosotros el dinero, la política, por ejemplo, de deducir impuestos para fomento del arte, de la cultura, presumir con sombrero ajeno una empresa que no paga impuesto, se les regresan los impuestos para que ponga un museo de arte popular. Pues sí, nada más que ese dinero no entró a la hacienda pública, ya esa política no va a continuar, vamos a cambiar las cosas. Acerca de lo de Venezuela, no quiero meterme en opiniones de ninguna índole, ya fijamos nuestra postura, está lo suficientemente clara, está en la Constitución, y como dicen los abogados, no quiero leerles el artículo. Sí, nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo, eso es lo que puedo señalar. Va a hablar, soy Agustín Velasco de E1TV, va a hablar con el periodista, lo va a buscar para platicar con él. Desde ahora le expreso mi solidaridad desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, quiero primero atender nuestros asuntos, pero además apegarme a la política de principios que siempre se ha aplicado, desde luego en los mejores tiempos, aquí sí rectifico, no siempre, la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, no quiero meterme en esto, es muy claro, México va a ser respetuoso de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos, a nadie nos gusta que nuestros vecinos o quienes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias, que se metan a nuestras casas y no olvidemos el respeto al derecho ajeno, es la paz. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para entrometernos y juzgar sobre lo que sucede en otro país? Presidente, ¿qué pueden esperar los mexicanos que se encuentran en Venezuela de su gobierno? Todo nuestro apoyo, eso es distinto, todo nuestro respaldo y esperemos por eso de que se solucionen los problemas de manera pacífica, que no haya violencia, somos partidarios de la no violencia. Y no quiero hablar más. ¿Usted ha sentido la protesta de la Cancillería, el comunicado que ya llega a la Cancillería de la Univisión, que les quitaran el equipo a nuestros colegas de Univisión? La Cancillería de México tiene autonomía y respaldo lo que ellos sostuvieron. ¿Usted también exige que le regresen las cámaras y el equipo? Lo que pidió la Cancillería mexicana, pero no voy a abordar más sobre el tema, porque me metería yo a un terreno que no nos corresponde. Pero sí ratifica la protesta de la Cancillería. Sí, sí lo hizo nuestra Cancillería. Lo que sucede es que nosotros le tenemos mucha confianza a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y en este caso las opiniones de la Cancillería. La Cancillería se apegan a la política que mantenemos y no hay ningún problema. ¿Ha habido presiones de Estados Unidos en este caso? No. No. Le pedía al gobierno de México que ya se reconozca a Guaidó. Nosotros mantenemos una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos, no hemos tenido ningún tipo de presión y, a ver, a ver, voy a decir algo importante. Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, pacífica, eso sí lo puedo hacer, porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias. A eso convoco, no a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia. Entonces, esa es mi postura, solución pacífica al conflicto mediante el diálogo. Y agrego algo más para atender el asunto de la ayuda humanitaria, que se acuda a la ONU y a la Cruz Roja y que no se politice este tema, lo digo con todo respeto. Y termino con la frase de Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ya estoy expresando, pero ni siquiera me gusta la palabra condena, no uso yo eso. Una manifestación de protesta, pero esos términos polarizan, ni cuando era yo opositor los usaba. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, para Sin Censura, con Vicente Serrano, desde Chicago. Presidente, no sé si usted esté enterado de lo que circula en redes sociales, pero toma fuerza la idea de bonos para rescatar a Pemex. ¿Existe algún mecanismo para que los mexicanos inviertan en Pemex? Y en ese sentido, presidente, también hay un gran pedido de muchos mexicanos en Estados Unidos para que se les permita invertir por medio de préstamos hipotecarios de Ifonavid. ¿Se puede? ¿Se ha hablado de esta posibilidad? Y, por último, y si me permite, usted, presidente, se comprometió hace tres semanas con el titular de Sin Censura, Vicente Serrano, a presentar un plan de apoyo a los migrantes en el extranjero. Hace una semana usted me dijo que las semanas pasadas iba a presentar este plan, pero pasó la semana y no se presentó. ¿Nos podría adelantar, presidente, si ya tiene algún avance de inversión, una cifra de inversión y cuáles van a ser las prioridades de este plan? Muchas gracias, presidente. Bueno, sobre esto último, en efecto, yo tengo ese compromiso y esta semana le voy a pedir que venga con ustedes y comparezca el secretario de Relaciones Exteriores para hablar sobre el apoyo a nuestros paisanos migrantes esta semana. ¿Qué otra cosa preguntaste? Si los mexicanos de a pie podrían invertir en México, en Pemex. Además, la mejor inversión es que todos ayudemos, como lo hacen millones de mexicanos, pagando nuestros impuestos para fortalecer la hacienda pública y que todos ayuden también actuando como guardianes para no permitir la corrupción en el país. Esa es una forma de contribuir. Nuestros paisanos migrantes ayudan muchísimo, envían cada año a sus familiares más de 30 mil millones de dólares, es la fuente principal de ingresos que tiene nuestro país, es la principal fuente de ingresos que tienen. Ya me trajeron mi acordeón. Entonces, ayudan mucho y desde luego que están abiertas las posibilidades de inversión. En este caso para Pemex, los ciudadanos de Apuede puedan invertir en bonos en Pemex para su rescate. Eso habría que verlo de acuerdo a las leyes vigentes, pero estamos rescatando a Pemex porque se está invirtiendo, eso lo tienen que saber todos los mexicanos. Vamos a rescatar a Pemex, se está invirtiendo como nunca en los últimos tiempos para producir más petróleo crudo y es un negocio muy rentable porque si no hay corrupción, extraer un barril de petróleo. El barril de petróleo cuesta cuando mucho, cuando mucho, seis dólares y se está vendiendo en 54 dólares el barril, o sea, no hay ningún negocio tan rentable como la extracción del petróleo. Lo que pasa es que se esmeraron en buscar destruir a Pemex, como se esmeraron mucho en destruir al país con la política neoliberal, con la política de pillaje. Pero afortunadamente, como una bendición, ya cuando estaban por terminar la obra de destrucción, sonó la campana, se llevó a cabo la elección del día primero de julio del año pasado y la gente dijo basta, va a haber un cambio, va a haber una transformación. Eso es la salvación del país, eso que hicieron todos los mexicanos y eso mismo, porque con todo respeto son muy mezquinos, les molesta a algunos. Por eso apuestan a que fracasemos, se van a quedar con las ganas. Ese sí es un desafío, es un reto. Vamos a rescatar a Pemex y vamos a rescatar a México. Gracias. Buenos días, señor presidente. Bueno, pongo de pie para que las redes sociales no nos digan de cosas. Gurbano Barrera, del diario Haciones, señor presidente. Tres preguntas. La primera, entendemos las variaciones en el costo de la gasolina, pero quisiéramos que le dijera a la sociedad si está comprando la gasolina a mejor precio, sin moches, sin corrupción, se está limpiando toda la cadena. ¿Por qué para usted el incremento en el combustible en la gasolina? La segunda, ya casi está lista la Guardia Nacional, está perfilado todo el esquema de seguridad y se va a apoyar la seguridad pública. ¿Qué va a hacer usted cuando se enfrente a los problemas de la infraestructura? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una de las policías mejor estructuradas, tenemos cinco mil patrullas, pero mil están paradas por falta de mantenimiento, por cuestiones no muy claras ahí, es el 20 por ciento, son algo así como 62 patrullas por alcaldía. ¿Qué pasa ahí? Y la tercera, si usted contempla decirle a la jefa de gobierno, Claudia, que hace falta una limpia en la policía del metro, nos enteramos del sábado anterior, el sábado 16, de la señora María Guadalupe Fuentes Arias, se desmayó en la estación Tacubaya, llegan a asistirla al personal policiaco de la estación, la meten en uno de los cubículos, después sale y la colocan en una escalinata de entrada, sin celular, sin dinero, le dejaron tres pesos. Hay videos que grabaron todo, están en la carpeta de investigación, pero no ha ocurrido nada y siguen impunes estas personas. A eso se exponen las jóvenes, ha habido problemas de jóvenes atacadas en el metro, ¿es necesaria una limpia?, ¿qué le podría decirle a la jefa de gobierno? Esas tres cuestiones, señor presidente. Gracias. Es muy buena pregunta lo del aumento en el precio de la gasolina, porque me sirve para informar en general y contrarrestar malos entendidos y la mala fe también de nuestros adversarios. ¿Qué ha pasado en el tiempo que llevamos con el precio de las gasolinas y del diésel? Ha habido un aumento en la gasolina magna y una disminución en la premium. Le estoy dando a conocer esto que es considero importante. De acuerdo al precio que Pemex vende a los expendios, esto puede significar más o menos de conformidad con el margen de utilidad que tengan los concesionarios, pero el precio base en el tiempo que llevamos ha aumentado en la gasolina magna y ha disminuido en la premium. De todas maneras, yo tengo un compromiso que voy a cumplir para que se sepa. No va a aumentar la gasolina, ni el diésel, ni el gas, ni la luz en términos reales. Entonces, si se está dando este aumento, estamos esperando el momento para hacer un ajuste, para cumplir el compromiso. ¿Qué significa? La gasolina no va a aumentar arriba de la inflación, nunca, ni el diésel, ni el gas, ni la luz. Y digo esto porque en mis giras en algunos casos me muestran recibos de luz que vienen por por arriba, de lo normal y ya di instrucciones para que se revisen, porque no quiero que al interior del gobierno los que tienen que ver con esto nos estén jugando chueco para provocar inconformidad con la gente. Entonces, decirle a la gente que voy a cumplir con el compromiso de que no aumenten los precios energéticos en términos reales, voy a cumplir eso. Acerca de lo de la Guardia Nacional, es una muy buena pregunta, hoy trabajamos sobre eso. Les puedo decir ahora con más información, con más elementos, el pueblo de México no tenía protección, no había elementos del gobierno federal encargados de la seguridad pública, política, se reducía a 18 mil elementos de Gendarmería y de la Policía Federal que además tenían otras encomiendas. no había protección para garantizar la seguridad pública. Por eso lo de la Guardia Nacional es un avance, porque este año vamos a contar para empezar con 80 mil elementos, el año próximo va a aumentar a 100 mil y vamos a tener en el 2021 125 mil elementos, en 266 coordinaciones territoriales. Entonces, ya estamos trabajando con ese propósito y eso me da mucha tranquilidad, porque vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, acerca de abusos que se cometen, pues tiene que actuarse castigando esos abusos, no van a dejar de haber estas actitudes corruptas, indebidas, pero no permitirlas, que no haya impunidad. Eso es lo que puedo contestarte. Lo mismo, lo mismo, o sea, que se regularicen las cosas. Buenos días, señor presidente. Ricardo García, Revolución 3.0. Dos preguntas. Primero, el día de ayer fue nombrado José Antonio Meade para laborar en un banco, entonces, bueno, quisiera saber su opinión al respecto. Sí, así como en la semana pasada podría haber señalamientos de conflicto de intereses, puesto que él ha elaborado en el servicio público durante muchos años. Y en otro tema, después a raíz de la muerte de un activista, Samir, en torno a la presa, a la termoeléctrica, se ha desatado una serie de posicionamientos por parte de la sociedad civil, en torno a que al día de hoy suman 14 activistas y comunicadores que han muerto durante su sexenio. Saber si se está trabajando en una ley o una modificación a la Ley de Protección de Defensores y Periodistas, porque muchos de ellos inclusive estaban bajo la protección de ese mecanismo federal cuando ocurrió su muerte. Muchas gracias. Sí, es cierto lo que comentas y es un tema que se está atendiendo, lo de la protección de dirigentes sociales, de periodistas, porque incluso con custodia en el tiempo que llevamos han perdido la vida cinco periodistas con custodia, han sido asesinados más. Estamos atendiendo esto, es parte de lo mismo, de la descomposición en que está el país y la falta de protección y de atención al problema de la inseguridad y de la violencia. Se dejó sin atender este asunto y se fijaron otras prioridades. Entonces, el cambio que se está dando ahora es la protección a los ciudadanos en seguridad pública, básicamente. Eso es lo que estamos haciendo. Lo primero que me preguntaste es sobre un posible conflicto de intereses que pudiera haber en torno a la reciente asignación para laborar en un banco de José Antonio Mil. Pues ya hablé de eso, ya no quiero, ya no quiero que llueva sobremojado. Lo que sí puedo mencionarles es que está, o reiterar, que hemos presentado una iniciativa de ley para que esto no suceda, para que exista una veda de 10 años, que los funcionarios públicos que terminen no puedan en 10 años laborar en empresas afines al cargo que desempeñaron. Pueden dedicarse a la docencia, a la investigación, a otras actividades, pero no a las actividades vinculadas a los cargos que desempeñaron. ¿Qué tal? Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. ¿Tiene alguna opinión sobre este grupo que se anunció el fin de semana de Yo sí quiero contrapesos, en el cual hay perredistas, panistas, activistas que, como su nombre lo indica, quieren hacer un contrapeso al gobierno federal, si bien no queda claro a qué se refiere con contrapeso, si es que van a buscar formar un partido político o solo van a estar escribiendo en medios contra usted? Esa es una pregunta. Y la otra, hay conflictos laborales en Chapingo, en la UAM. La rectoría de la UAM sigue firme en que solo les va a dar 3.35 por ciento el aumento salarial, pero los sindicalizados se están quejando de que a lo mejor en ese sexenio no se ha procurado que se eleven los salarios de los docentes, de los trabajadores de este sector. No sé si también tengo una opinión. Sí, mire, acerca de los grupos que se constituyen para hacer oposición al nuevo gobierno, pues es legítimo. Bueno, nosotros garantizamos el derecho a disentir, entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo, sólo que no están haciendo bien las cosas. Yo les voy a dar a ellos un consejo respetuoso, un buen consejo no se le niega a nadie. Yo pienso que podrían los conservadores, los intelectuales orgánicos del conservadurismo en México, podrían formar una escuela de cuadros para crear a la nueva clase política conservadora del país, porque ese es el problema que tienen. Tienen, tienen ausencia de cuadros políticos. Entonces, se desesperan y reúnen agentes afines, los meten en un grupo, luego hasta ellos mismos dicen yo no fui consultado, yo no estoy en ese grupo, pero es parte de la desesperación. Hay muy buenos intelectuales de derecha, conservadores, incluso con apariencias de liberales. Entonces, podrían ellos hacer una escuela para tener a los políticos del conservadurismo, como ha sido siempre, siempre ha habido un agrupamiento político liberal y un agrupamiento político conservador. Entonces, yo lo veo bien eso, o sea, que se reagrupen. ¿Qué sucede? De que están atravesando una crisis y se están precipitando, pensando que de la noche a la mañana pueden crear un grupo. No, tienen que formar cuadros, no sacar la nota. Ya se reunieron tantos y van a ser contrapesos, pero eso es muy ficticio, es como para decirles ternuritas. ¿Cree usted que Ricardo Anaya esté detrás de esta formación? ¿Cómo? ¿Cree usted que Ricardo Anaya esté detrás de esta formación? No, él podría estar en la formación, pero ellos tienen, hay escritores en la prensa fifí, en la academia, gente de derecha, conservadores, que es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos, están en contra de nosotros. Pero bueno, todo eso es permitido, es parte de la democracia, es el derecho a disentir, entonces, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas. ¿Y lo de la UAM, si usted, si el gobierno está a favor de que haya incrementos salariales? Nosotros cumplimos a las universidades con el compromiso de que cuando menos iban a tener el mismo presupuesto más inflación. Incluso hubo un error al principio en el manejo del presupuesto y luego yo acepté públicamente de que se les estaba dando menos y se les dio un presupuesto adicional. Pero tiene que ver con la política de cada universidad y ser respetuoso de las autonomías. Buenos días, presidente de México. Servidor Carlos Pozos, líderes mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, ahorita usted acaba de hacer esta convocatoria. ¿Pondría usted alguna fecha y ofrecería usted alguna instalación aquí en la Ciudad de México, el Castillo o Tlatelolco, para este diálogo que propone en Venezuela? Sí, si nos los piden las partes. México siempre estaría en condiciones de ayudar en la realización de un diálogo para conseguir la paz en cualquier nación. Están abiertas las puertas de nuestro territorio para que se dialogue y ese papel de intermediación para que haya diálogo y eso lo podrían hacer no sólo los mexicanos, no sólo nosotros, lo podrían hacer los uruguayos, diplomáticos de prestigio mundial, la ONU, incluso hasta el Papa Francisco, que ya lo ha hecho. Acuérdense de que hubo un acercamiento durante el gobierno del presidente Obama con el gobierno de Cuba y participó el Papa Francisco en el logro de ese diálogo. Y lo mismo para el caso de Colombia, en un acuerdo de paz. Entonces, sí hay forma de que se busque una salida pacífica al conflicto de Venezuela. y es cosa de que las partes muestren voluntad para eso. Esa es una de las razones por las que nosotros no queremos tomar partido, porque si todo el mundo se dedica a condenar a una o a otra de las partes, pues entonces no va a haber política. ¿Para qué se fundó la política? ¿Para qué se creó la política? ¿Para qué es la política, entre otras cosas? Para evitar la guerra y más la diplomacia. Entonces, ¿qué vamos a estar aquí o en cualquier otro lugar? con dimes y diretes a favor, en contra, polarizando. Yo creo que si nos importan los pueblos, hay que actuar con responsabilidad, no en función de la carga ideológica o de los intereses hegemónicos sino en función del interés general y del interés de los ciudadanos de manera auténtica, de manera real, no utilizar pretextos que no tienen que ver con el sentido común a veces yo no me puedo meter, tengo que estar ahí en el límite, pero hay cosas que ofenden la inteligencia, de veras, ofenden la inteligencia, ya no puedo decir más. Me refiero a algunos pronunciamientos, no, 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 algunos pronunciamientos, pero hasta ahí la dejamos. Presidente, dos denuncias, el saqueo en Pemex continúa, el Pemex paralelo de los directores, subdirectores, continúa, presidente, le quiero decir que la empresa DMI Ingenieros y Petroquímica del Golfo con Clarean están poniendo en riesgo la estimulación para incrementar la producción de crudo pesado y llegar a los objetivos que usted ha señalado. hasta el día de hoy también, señor presidente, en Houston hasta hoy en la mañana funciona la oficina PPI, que es Pemex Procurement International con 90 personas y continúan haciendo sendos negocios para que usted lo tome en consideración. Y mi segunda pregunta, presidente, las cifras de turismo han caído. ¿Qué va a hacer el gobierno sin promoción turística en el extranjero? ¿Cómo atraer esa inversión para atraer turismo y sea el motor del desarrollo económico también? Bueno, acerca de lo último, todas las embajadas que tiene México en el extranjero van a ayudar en la promoción turística y la mejor promoción es el que haya paz y haya seguridad en el país. Lo que afecta más el ingreso de turistas es el ambiente de inseguridad. Entonces, nosotros pensamos que vamos a resolver esto, va a haber paz, va a haber tranquilidad y van a llegar muchos turistas. Ya no hay el fondo del turismo porque había, vamos a decirlo físicamente, técnicamente, en el marco de la jeringonza neoliberal, había opacidad. Entonces, eso ya se termina y esos recursos son los que se van a utilizar para la construcción del Tren Maya y quienes manejaban estos recursos pues no están conformes. Ya lo he dicho, había oficinas en el extranjero, nada más había un programa que se llamaba ProMéxico con 60 oficinas en las distintas ciudades del mundo. Ustedes han visto aquí en la capital o en cualquier estado de la república una oficina pro-Francia, pro-Alemania, pro-Estados Unidos, pro-Japón. No, eran de las extravagancias que se cometían. Entonces, se puso orden también en eso. Acerca de Pemex Internacional, es una empresa que está constituida desde hace mucho tiempo. Estamos limpiando esa empresa porque es es la que compra los combustibles, es la que tiene la venta también del petróleo en el extranjero, es una de las empresas más importantes, estratégicas, se está limpiando de malos manejos. Hay mucha gente todavía, no sólo en Pemex, en todo el gobierno, o sea, están ahí, nos va a llevar algún tiempo, pero vamos a ir limpiando, vamos a ir poco a poco quitando gente que no ayuda y esa es una labor de ustedes. ¿Quiénes han ayudado más? De aquí, de esta conferencia, salió lo del subdirector de Pemex, o sea, que no se le está juzgando porque no es juicio sumario, es a ver, que se haga la investigación, mientras tanto espera, pero salió de aquí, de este rango. Acaba de ver un caso en aduanas que se denunció aquí también y así muchos otros. Entonces, que todos ayudemos, transparencia para que se termine con la corrupción. Terminamos contigo. Presidente, Demián Duarte de el que nos ha visitado el próximo sábado en nuestro estado. En Sonora tenemos algunas preocupaciones y planteamientos que tienen que ver con la política del gobierno federal. Uno de ellos es, tenemos la carretera interminable, tiene 20 años reconstruyéndose la carretera federal 15 en el tramo Estación 2 Nogales, se le han invertido 23 mil millones de pesos y no se ha terminado, incluso Peña Nieto fue la última semana de su gobierno y la entregó sin terminar. La pregunta en particular es si hay un plan en ese caso en específico para terminar la carretera. El otro gran tema que tenemos en este momento, porque se acerca el calor y usted ha estado con nosotros en Hermosillo y en distintos lugares de Sonora, es el famoso subsidio para la tarifa 1F que no nomás aplica a Sonora, también aplica a Baja California y algunas otras entidades como Chihuahua. Esto cuesta para el caso de Sonora 301 millones de pesos que aporta en buena parte de la Secretaría de Hacienda preguntar si hay una determinación al respecto. Y la tercera y última, si es tan amable, señor presidente, tenemos una situación de inseguridad que nos preocupa mucho a los sonorenses en el sur del estado, particularmente en Ciudad Obregón y se contagia continuamente en Palme y a Guaymas con situaciones, válgame, pues de muertos casi de manera cotidiana. no se incluyó a Sonora ni a esta región entre las zonas de seguridad prioritaria, las 17 que definieron. Si hay un plan, porque incluso la gobernadora Pavlovich ya ha pedido que se considere esta región en específico por el problema que tiene. Muchas gracias, presidente. Mira, sobre muy importantes, puntuales tus tres preguntas. La primera, tengo el informe que la carretera la vamos a concluir en el mes de mayo. No quiero decir para abril o para mayo, pero el ingeniero Cedri acaba de estar en la revisión del tramo que nos falta de concluir, que es el de Santana Nogales, es ahí donde tenemos más problemas. Pero, según su informe, en mayo se termina esta carretera que es muy importante, atraviesa prácticamente todo Sonora, es una carretera de concreto y sí, con un costo estimado de alrededor de 23, 25 mil millones de pesos. Esa es su primera pregunta. Ahora mismo voy a hablar con el ingeniero Cedri para que se cumpla con esto. Lo segundo, en Sinaloa me hicieron el mismo planteamiento sobre la temporada de calor y el subsidio que Hacienda destina para la energía eléctrica. Lo estoy revisando este asunto, pero el propósito es que no se afecte a la población, que lo que ya es un compromiso del gobierno se mantenga. De todas maneras lo voy a revisar, me lo han planteado en el norte del país, me lo plantearon, repito, en Sinaloa y ahora me lo planteas tú de Sonora. sobre lo tercero, en efecto, de Sonora la zona con más violencia es el sur de Cajeme, desafortunadamente. y no se incluyó en las primeras regiones prioritarias porque se hizo una revisión y aunque hay violencia en Cajeme, la situación de las 15 regiones que se seleccionaron es todavía peor que lo que sucede en Cajeme. Por ejemplo, yo les comentaba aquí que se seleccionó Tijuana porque teníamos hasta 20 homicidios diarios, entonces se tuvo que actuar de inmediato y así se hizo la selección. pero muy pronto, muy pronto ya vamos a atender 150 regiones del país con la Guardia Nacional. Yo espero que ya se apruebe la Guardia por la Cámara de Diputados, que nos ayuden en los congresos locales porque es una reforma constitucional que requiere de la mayoría de los congresos locales en su aprobación, pero ya tenemos el plan y ya se autorizaron los recursos, el presupuesto para la Guardia Nacional y de esta manera vamos a estar en mejores condiciones de atender la demanda de seguridad en Sonora y en todo el país. Muchas gracias. ¿No cómo? ¿Ya vi un video de la atención de la maestra del maestro Gordillo hace seis años? No, no la he visto. ¿Hay condiciones para que regrese la maestra al escenario político? No, es que no he visto el video, déjame que yo lo vea. No, pero digo, aparte, esto es aparte. ¿Usted ha hecho el compromiso de que se van a seguir cumpliendo esos compromisos? ¿Habrá algún momento en que se sienten con la CENTE para evitar ese tipo de presiones que hacen en contra de gobiernos estatales? El propio gobierno federal, toda vez que están anunciando que se van a quedar en plantón permanente aquí hasta que ustedes cumplan el pliego petitorio que les quieren entregar. Y según la Presidente, rapidísimo, hoy publicamos también que, de acuerdo con información del Inegi, durante diciembre se creció solamente al 0.2 por ciento. ¿Hay expectativa de que el crecimiento como usted ha ofrecido sí se alcance la cifra del 4 por ciento que nos ha comentado desde la campaña? Ahí vamos a ir, 4 por ciento en promedio en el sexenio, vamos poco a poco, pero sí tenemos confianza de que va a haber crecimiento y que vamos a cumplir nuestras metas. Aceptamos todos los desafíos. Acerca de las protestas, se atienden todas y es parte de nuestro trabajo. escuchar a quienes están inconformes y buscar respuestas. Una ya, ¿no? A ver tú. Buen día, presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Dalirio Oropesa de Pie Página, piepagina.mx. De acuerdo con las actas, ganó el no a la termoeléctrica en 11 municipios que son directamente afectados, también son afectados por el proyecto integral Morelos, incluso en Ayala, que es la tierra del jefe Emiliano Zapata, los resultados son tres mil a trescientos. ¿Cómo va a proceder el gobierno respecto a esto? En suma, ¿qué va a hacer su gobierno para garantizar el derecho constitucional internacional a que los pueblos sean consultados por sus modos propios? En Huesca hubo una asamblea en donde fue un rotundo no, igual se replicó en Huellapan en donde hubo un rotundo no. Entonces, por este lado, ¿cómo se va a respetar el derecho a los pueblos a decidir? ¿Y cuál es la posibilidad de que a través de la UNESCO puedan pedir vulcanólogos y sismólogos para analizar la cuestión del proyecto integral en Morelos, ya que varios riesgos han sido señalados por parte de la UNAM, de la BOAB, de la UAEM en torno a los gasoductos que rodean el volcán? Entonces, pues estas cuestiones. Sí, se está consultando a organismos internacionales para que den su opinión, ya hemos firmado incluso acuerdos, lo hicimos aquí para ver la calidad del agua y estamos dispuestos a que cualquier organismo internacional revise esta situación. Y acerca de la consulta, pues lo que se hace es preguntarle a la gente, eso es la democracia. Pero ¿cómo, por ejemplo, Cuernavaca podría decidir encima de los pueblos que están directamente afectados? Pues todos somos afectados en un sentido o en otro, porque si la planta no funciona, se tiene que comprar la energía eléctrica a empresas extranjeras a precios elevados, se tiene que pagar subsidio, se afecta a toda la población, o sea, es como se le quiera ver. Yo entiendo que existe inconformidad de parte de los afectados directos, pero también hay una afectación a la hacienda pública, el presupuesto es dinero de todos, son 25 mil millones de pesos. Entonces, no es un asunto sencillo, es complejo y la mejor manera de resolverlo es con el diálogo y con la democracia. No hay otra forma el que si existe una inconformidad, existe un conflicto, vamos a preguntarle a la gente, que la gente decida. Eso nunca se había hecho en el país, nunca. Y por eso también mi reproche fraterno a las organizaciones que se presentan como de izquierda o radicales. Para mí eso es conservadurismo, eso es mantener el estatus quo, es decir, conservar, que sigan las cosas igual. Una realidad se conoce para transformarla. entonces, no es nada más conocer la realidad, sino transformarla. El que se utilice la democracia para resolver los problemas es un gran avance en un país donde casi nunca ha habido democracia. Es importantísimo el que, por ejemplo, no haya represión, el que hayan intentado frenar la consulta con actitudes antidemocráticas, de provocación, a quemar urnas y que se haya actuado con tolerancia, con respeto, se haya permitido la libre expresión y además que ya se sepa nosotros no vamos a reprimir al pueblo, no somos iguales, se van a quedar también con las ganas, porque ¿qué quieren los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda? ¿Qué suelen tocarse? ¿Quieren vernos a nosotros convertidos en lo mismo? ¿Cuánto tiempo estuvieron diciendo? Bueno, hasta los movimientos más famosos que fueron muy importantes en su tiempo, que decían ¿para qué votar? ¿Cómo van a estar buscando votar por ellos si son lo mismo? Tuve que decir que no nos podían meter a todos en el mismo costal, que a mí me podían llamar peje, pero no era lagarto, pero su planteamiento era ese y por eso no llamaban a votar. Bueno, hubo una expresión expresión de que representamos el fascismo y nunca se han retractado, nunca han dicho absolutamente nada. Entonces, no votar fue siempre y portarse bien con los gobiernos de derecha. Y ahora llegamos nosotros y como dice la canción de calle 13, todos a portarnos mal. Bueno, ya, hasta luego. Gracias.